En el actual gabinete del presidente Joe Biden destacan varias figuras hispanas, como por ejemplo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca, el secretario de Salud Javier Becerra y también el secretario de Educación Miguel Cardona. Pero hay que añadir ahora al nuevo director del Servicio de Seguridad Diplomática y Edwin Beatty conversó con él y nos lo presenta desde Washington. Bueno, yo me llamo Carlos Matos y soy el director del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado. Por primera vez en la historia, un latino lidera la agencia responsable de la seguridad de todas las embajadas de Estados Unidos en el mundo. Estamos en 175 países, 275 embajadas, consulados, misiones diplomáticas en todas partes del mundo. ¿Cuál es la misión real de esta agencia que usted ahora lidera? Nuestra misión es de proveer un espacio muy seguro o lo más seguro para que la diplomacia estadounidense sea efectivo con los otros países del mundo. El nuevo líder de la agencia tiene una gran trayectoria. El director Matos es un agente federal del Servicio Diplomático con 34 años de experiencia y llega para poner énfasis en el poder detrás de la diversidad. Por sus venas corre sangre nicaragüense, pero fue en Colombia donde vivió gran parte de su niñez. Tuve que aprender todos los modismos colombianos, una cultura nueva, comida nueva, todo, fútbol. Una de sus misiones más importantes fue recientemente, cuando en coordinación con agencias internacionales y las Fuerzas Armadas tuvieron que evacuar rápidamente a personal diplomático de Afganistán. ¿Cómo califica usted el trabajo de sus agentes director que trabajaron con militares para sacar a salvo a diplomáticos norteamericanos de Afganistán? Un trabajo excelente, 100% excelente. Ellos estuvieron ahí hasta el último vuelo fuera de Afganistán junto con los militares y otro personal ayudando a ciudadanos norteamericanos, a ciudadanos afganos que últimamente llegaron aquí a los Estados Unidos y seguimos en esa misión. No sacamos a todo el mundo, todavía tenemos gente, pero estamos trabajando en eso. A largo plazo, ¿qué legado quiere dejar usted como el primer director latino? Yo quiero ser un ejemplo, el mejor ejemplo para la comunidad hispana, para la juventud. Quiero siempre ser un hombre de palabra, ser un buen esposo, un buen padre. En Washington DC, Edwin Pity, Univision.